Porque no puede electrificarse como puede ocurrir con otros sectores de actividad que pueden descarbonizarse más fácilmente a través de la electrificación contando con energías renovables, en el caso de la aviación esto no es posible porque no puede volarse de aquí a Nueva York con un avión eléctrico, al menos no por ahora y la electrificación será posible probablemente con pequeños aviones para pocos pasajeros pero no para donde está realmente el problema de las emisiones que es el largo radio que el 80% de las emisiones de la aviación viene del largo radio.